Concretamente Maika Makoski, en un concierto a piano solo, tendremos a Don La Nena, que es una artista brasileña fincada en París, y tendremos a Clara Pella, una música catalana excelente. Hemos elegido estas tres mujeres porque, en principio, sus propuestas artísticas y sus propuestas musicales me parece que están en la vanguardia y en sintonía con la gente joven. Y, además, también, tanto unas como otras tienen un universo como muy personal. Me parece muy bien tantos palcos. Era debido porque las personas con discapacidad no tienen un nivel adquisitivo muy alto y, claro, los gallineros no podían ir. Por eso se solicitó y hemos tenido la suerte de que el ayuntamiento lo ha entendido y ha reservado unas plazas a personas con movilidad reducida, no a todos los discapacitados, que es lo justo.